La has casado con una mujer árabe? Yo tuve una experiencia con un camello Ah, con un jeque Con un camello Al unísono ¿Qué? Pero, pero ¿Dónde vamos a llegar con esta conversación? Dejan terminar ¿A dónde nos fuimos? ¿Ahora ha sido este camello? Oye, perdón, perdón ¿A quién se parece ese camello del equipo? ¿A quién se parece ese camello del equipo? Nadie se muere de aquí ese camello, yo lo conozco A Cristian Castillo se parece, mira Es igual a Antonio Chiave Tiene rasgo italiano Con las pestañas, dices tú Pero ustedes no se han subido a un camello ¿Se sabe? Yo no he ido a esa zona Y me subí a un camello en Egipto Monté un camello Pero no me pude bajar ¿Cómo? ¿Ya? Hay una aplicación en internet Para calcular cuántos camellos Tengo el valor de un camello A ver Encontré el valor de un camello Un camello Tiene un valor entre 40.000 Y 620 40.000 euros 40.000 euros ¿Ya? ¿Cómo 50.000 dólares? ¿Solo camello? ¿40.000 euros? Así es Sí, pues qué caro Pero si solo el transporte Perdón, digamos A ver, mire Ahí dice la aplicación Te vas de viaje a un país con camellos Ahora puedes pasar a tu novia previamente Y evitar que te timen Dice con el precio ¿Cuántos años tiene? Para que no te engañen A ver 51 sería nuestra querida Caterina Vamos a ver de inmediato Tu novia en camellos Yo estoy hablando los 90 74 camellos O sea, te faltaron 4, Katy Pero bueno Te querían engañar Te querían engañar Te engañaron, Katy 34 camellos Pero no van por ti ni una oveja Ni tampoco Ni una cabra Nada Pero es que valen menos que un camello Ahora Eso eran los años 90 Uno tenía Hoy día no me darían ni una oreja A un camello Oye Mira, 80.000 por 70 Por 70 Estamos hablando de 5.600.000 euros ¿Eso? Por 624 Que esto es más o menos el euro No, 80.000 80.000 Porque dijo Carol que estaban Desde los 60.000 hasta los 100 40.000 ¿Hasta cuánto? Son como 4 millones de dólares Ah, ya 40.000 ¿Qué? No, para que calculemos ¿Cuántos cabellos vales tú, Poscata? Ah, ¿verdad? Ah, ¿qué acata? 38 años yo A ver 2.800.000 euros Veamos 2.800.000 euros A ver Euro ¿Cuántos cabellos? Es por la edad Oye, perdón Mientras Mira, la cifra que pagaban por la Katy En esa época Era Pecho plana Daniel, ¿pero qué están poniendo? ¿Cuánto pesa? No, eso no lo voy a decir La cifra La cifra que pagaban por la Katy El año 90 Era 1.741.600.000 euros Pecho Pecho Perdón, perdón Silencio, por favor Llenemos el formulario y seamos serio Llenemos el formulario y seamos serio Llenémoslo La gente lo escribe Pecho Pecho ¿Qué? Por favor, muéchame el formulario Seamos, por favor Seamos honestos Estupidez ¿Cuánto pesa? Que la cata debe pesar Peso Peso 55 55, pero dije 53 Está bien 55 kilos Ok Techos Ubre Ubre Silencio, por favor Seamos respetuosos Por favor Para hacerlo en serio En mi opinión No tengo mucha experiencia Recuerden que yo en mi vida he visto solamente 7 pechugas ¿Por qué 7? Tiene que ser como un barro Que la de Marlene Que fue una de Marlene Que fue una Ah, verdad Nitus Ella tiene, creo que se ajusta muy bien a pequeñas y juguetonas Ponle pequeñas y juguetonas Ya, después ¿Cuál es el color del pelo? Pequeñas y juguetonas ¿Cómo lleva el pelo? Tomado Listo Listo, listo Perfecto ¿Qué más? Eso, po Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ya veamos Pasa blanca Pasa blanca Se maquilla habitualmente Aunque poco Perfecto ¿Qué estilo de ropa lleva? Punk No, punk No, pues Hipster tampoco Hipster No, ropa casual Casual Elegante informal Capota los pies Elegante informal Ese Ya De iluminada Seguimos Sabe leer A ver Pues claro María José No puedo creer que existe una aplicación para él ¿Existe una aplicación para él? Para todo lo que te imaginas Claro Ya, pues entonces ¿Y cuánto ofrecen? Ya Seguimos ¿Qué hace en su tiempo libre? Está el crota Corre 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 Es obediente Hace deporte Sale a hacer deporte Ahí está, ya Es obediente Es obediente, te bajan 10 camellos altos Van a dar un cabello No, no es obediente Ella es correcta Por eso Por desobediente Te rebajan camellos Es chúcara Es chúcara Es obediente Sí, tenés que poner que sí Siempre tenés que poner que sí Sí Tunís altos Ahí, a ver, no No hablas sin permiso No hablas sin permiso Esto es verdad Oye, es machismo absoluto eso Qué basura Y aparte que no valgo Entonces ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado? No hablas sin permiso No sé, dice No me deja darle órdenes Eso es el truco Ya, pero calcula, loco, majo ¿Y a mí? ¿Qué más? ¿Cuántas veces? Lo hace ¿Cuántas veces qué? ¿Cuántas veces qué? Lo hace No, 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 no Ahí está, mira El resultado ¿Y viste la pregunta? El resultado es Veinte camellos Veinte camellos Y tres cabras La experiencia Vale Vale Omitir información Baja los cafés A mí me gustaría saber Me gustaría saber ¿Cuántos camellos le darían a la majo? No alcanzan No alcanzan Veamos la aplicación Quedo bebiendo Yo creo que quedo bebiendo Porque aparte Estos cabellos le darían El ítem El ítem Boobies Y ahí le dan Como 100 cabellos Ya por ese ítem Nomás le dan 100 cabellos ¿Qué categoría cae? Por ahí ¿Categoría cubre o no? ¡Oye! ¡Pero caro! ¡Cupícate! Estúpido Si la mano No la cubre Más que No, lo que pasa No, abierto ¡Pero carol! Pero carol pide disculpas ahora ¡No! ¿Este se está preparando Para morar de con compañeros? Oye Morar de eso es programa familiar No No Más que estás divina Estás perfecta Una preciosa Gracias igual Un poquito grande Pero divina perfecta Sí Dos Espectacular Nada grande Está espectacular 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 40.000 euros 40.000 euros ¿Ya? ¿Cómo 50.000 dólares? ¿Y solo camello 40.000 euros? Así es Pero si son el transporte Perdón A ver, mire Ahí dice la aplicación Te vas de viaje a un país con camellos Ahora puedes pasar a tu novia previamente Y evitar que te timen Dice con el precio ¿Cuántos años tiene? Para que no te engañen A ver 51 sería nuestra querida Caterina Vamos a ver de inmediato Tu novia en camellos Yo estoy hablando los 90 74 camellos O sea, te faltaron 4, Katy Pero bueno Te querían engañar Te querían engañar Te querían engañar Te querían engañar Qué bonito me gusta Te engañaron, Katy Más Más 74 camellos Pero no van por ti ni una oveja Ni tampoco Ni una cabra Nada Pero es que valen menos que un camello Ahora Eso eran los años 90 Uno tenía Hoy día no me darían ni una oreja Un camello Oye Mira 80.000 por 70 Por 70 Estamos hablando de 5.600.000 euros ¡Bestísima! Por 624 Que esto es más o menos el euro Ah, pues el plata Ideal El dólar Ya, después ¿Cuál es el color del pelo? Neñez ¿Cómo lleva el pelo? Tomado Liso Liso, liso Perfecto ¿Qué más? Eso, po Sigue, sigue Sigue, sigue Una blanca Una blanca Se maquilla habitualmente Aunque poco Perfecto ¿Qué estilo de ropa lleva? Punk No, punk No No Kipster tampoco Kipster 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 No, ropa casual Casual Elegante informal Tapata los pies Elegante informal Elegante informal Esa Esa ya Está iluminada Seguimos Sabe leer A ver Pero yo no puedo creer No puedo creer María José No puedo creer que existe una aplicación para eso Sí Existe aplicación para todo Para todo lo que te imaginas Ya pues entonces ¿Y cuánto ofrecen? Ya Seguimos ¿Qué hace en su tiempo libre? Está escrota Corre 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 Es obediente Hace deporte Sale a hacer deporte Ahí está ya Es obediente Te bajan 10 camellos Van a dar un cabellos No, no es obediente Ella es correcta No, 80 mil 80 mil Porque dijo Carol que estaban Desde los 60 mil Hasta los 100 y tantos 40 mil ¿Hasta cuánto? Son como 4 millones de dólares Ah, ya 40 mil ¿Qué? No, para que calculemos ¿Cuántos cabellos vales tú, Poscata? Ah, la cara de tu zona Ah, la cara de tu zona Ah, la cara de tu zona Mira ¿Cuántos cabellos? Ah, es por la edad Perdón, mi entrante Mira, la cifra que pagaban por la Katy en esta época era Pecho plana Daniel, ¿pero qué están poniendo? ¿Cuánto pesa? No, eso no lo voy a decir La cifra La cifra que pagaban por la Katy el año 90 era 1.741.600.000 Pecho Pecho Perdón, perdón, perdón Silencio, por favor Llenemos el formulario y seamos serios Llenemos el formulario y seamos serios Llenémoslo La gente me escribe Pecho Pecho ¿Qué? Por favor, muéstrame el formulario Dice Vamos Seamos, por favor Seamos honestos Estupidez ¿Cuánto pesa? Que la cata debe pesar Peso Peso 55 Pero dije 53 Está bien 55 kilos Ok Pechos Rana Ubre Hay opciones Operada Ubre Grandes y guapas Tamaño mano Oye, ya no, no la cubre Es ubre A ver, silencio Tamaño mano No veo nada Peludas No, eso es mucho Ahí está, Pecón Están las pequeñas y juguetonas Tamaño mano Tamaño mano Tamaño mano Tamaño mano Tamaño mano Tamaño mano Voy a hacer Silencio, por favor Seamos respetuosos Para hacerlo en serio En mi opinión No tengo mucha experiencia Recuerden que yo en mi vida he visto solamente 7 pechugos ¿Por qué 7? Tiene que ser un número barro Que la de Marley Que fue la de Marley Que fue una Ah, verdad Nitos Ella tiene, creo que se ajusta muy bien a pequeñas y juguetonas Ponle pequeñas y juguetonas Ponle pequeñas y juguetonas Ponle pequeñas y juguetonas Con una mujer a la vez La has casado con una mujer a la vez Yo tuve una experiencia con un camello Ah, con un jeque Con un camello ¿Qué? Al unísono ¿Qué? Pero, 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 ¿por qué? ¿De dónde vamos a llegar con esta conversación? Es terrible Dejan terminar ¿A dónde nos fuimos? Ahora ha sido este camello Oye, perdón, perdón Perdón ¿A quién se parece ese camello del equipo? Del equipo nuestro A Castillo Nadie se muere de aquí Ese camello yo lo conozco A Cristian Castillo se parece, mira Es igual a Antonio Chiave Tiene rasgo italiano Con las pestañas, dices tú Pero ustedes no se han subido a un camello ¿Se sabe? Yo no he ido a esa zona Y me subí a un camello en Egipto Monté un camello Oye, pero son súper incómodas Pero no me pude bajar ¿Cómo? Ya Hay una aplicación en internet Para calcular cuántos camellos Tengo el valor de un camello Encontré el valor de un camello Un camello Tiene un valor entre 40